A partir de los 60 años, las enfermedades en la cavidad oral empiezan a aumentar en el adulto mayor. Entre ellas se encuentran la aparición de caries, pérdida de los dientes, hongos y bucoa seca. La mayoría de estas podrían evitarse siempre y cuando el paciente acuda con regularidad al médico odontólogo. Sin embargo, estos no suelen visitar a este especialista con frecuencia, por lo que llegan a la cita cuando ya su problema oral se encuentra en etapa avanzada. Un cambio en los dientes, los dientes empiezan a deteriorar, a poner mucho más oscuros, las encías empiezan a disminuir en su tamaño, al disminuir en su tamaño las raíces de los dientes empiezan a descubrir más, a destapar más. Muchos de los medicamentos que toman estos envejecientes para combatir enfermedades que los aquejan, afecta su flujo de saliva, lo que podría conllevar a la aparición de otras complicaciones en sus dientes. Después más o menos de los 60 años disminuye la cantidad de saliva en la boca, esto aumenta la caries, aumenta las enfermedades periodontales, hace que el paciente sea mucho más, el adulto mayor sea mucho más difícil de que su comida por el mismo proceso de alimentación se elimine. Para prevenir la aparición de estas enfermedades o tratarlas a tiempo, acudir al odontólogo con frecuencia específicamente cada seis meses es de vital importancia para nuestra población adulta. Si uno observa alguna lesión en la boca del adulto mayor, lo ideal es que si esa lesión dura más de dos semanas, ya se empiece a consultar en alguna parte. En tu salud, Jamel Cananga.